Vladimir Putin ayer anunció que Rusia dejaba de cumplir el acuerdo nuclear Star 3. ¿Pero qué leches es eso? Mira, estamos en 1991. Estados Unidos y Rusia quedan por Tinder y firman el primer tratado Star. Cosa es que ahí se ponían algunos límites para desplegar trucos. Por ejemplo, no valían más de 6.000 ojivas nucleares ni más de 1.600 misiles intercontinentales. Ok, dos años después viene el segundo pacto, el Star 2. Que prohibía los misiles que se pierdan todo alto y luego en la reentrada lanzan sus proyectiles a diferentes objetivos. Mayormente porque con uno de estos pepos podrías lanzar hasta 50 ojivas nucleares por todos lados y eso estaba muy ópera. Pero aquí las negociaciones fueron un poco reguleras y al final este tratado pasaron de él y no se aprobó. Después llegó el tratado Sorte en 2002 en el que ambas potencias acordaban que las ojivas desplegadas operativas no podían ser más de 2.200. O sea que era una actualización a la baja del primer pacto, o sea mejor. Y llegamos por fin al Star 3 en 2010 que es cuando Estados Unidos y Rusia vuelven a quedar mayormente porque los anteriores pactos estaban caducándose. Y es que esto es como el RISC, no vale tener tantas bombas hasta dentro de 10 turnos, luego ya veremos si seguimos siendo amigos. En este nuevo pacto se acuerda que había que reducir un 30% las cabezas nucleares, o sea que cada uno podía tener operativas 1.500 y como máximo 700 misiles intercontinentales. Tengo que decirte que en verdad este pacto de Star 3 caducó en 2021. Pero en ese momento ambos países decidieron prorrogarlo otros 5 años más, dejando a los inspectores de ambos países que inspeccionasen los arsenales de lo otro para ver que está todo que íbamos. Pero desde hace un año con todo esto de la guerra de Ucrania, las inspecciones estas pues se prohibieron porque ya no son amigos. ¿Vale? ¿Y qué ha pasado ahora? Pues que Putin ha dicho que este pacto ya no mola nada. Y que Rusia pasa de seguir en el... ¡Uh! Se ha roto un combo de acuerdos que estaba durando unos 35 años. Vladimir también ha dicho que Estados Unidos está desarrollando nuevas armas nucleares y que las está probando. Así que Rusia, que no es tonta, pues va a hacerlo mismo. Ajá, y que el tratado este no valía para nada porque otros países como Francia y Reino Unido, que también tienen armas nucleares, pues no lo habían firmado y ¿qué pasa aquí? De todas maneras te digo que a Estados Unidos se le ha pelado un poquito esto que se haya roto el acuerdo porque ellos están más preocupados en lo que pasa en el Pacífico con su nuevo archienemigo China. Ok, lechero, entonces con esta decisión de Putin ¿significa que vamos a morir todos? Pues efectivamente, pero tranquis, que no creo que sea por un ataque nuclear inminente. Date cuenta que son políticos haciendo sus cosas de políticos, así que venga, tú a trabajar. ¡Hasta luego los copixas! ¡Tú, tú, tú, corre! Elige una puerta a ver qué te toca. ¡Qué emoción! ¿Estás contento? ¿No? Bueno, pues mírate alguno de los vídeos.